Hola gente de Youtube, como están, hoy les traeré la nueva actualización de Chiquengun Private Server la versión 1.2.5, pero antes de comenzar primero suscríbete, dale a like y activa la campanita y comencemos y el link estar en los comentarios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.